Gloria al Señor, mientras tomamos las posiciones vamos a compartir esta tercera conferencia pero le voy a explicar que busquen Génesis 37, versículo 19 Gloria al Señor Génesis 37, versículo 19 ¿Cuántos están aquí y me dicen amén en esta hora? Génesis 37, versículo 19 y dice así la palabra de nuestro Dios y dijeron de uno al otro He aquí viene el soñador vamos a ver el lecturo todos juntos, vamos He aquí viene el soñador de parte de su mano vamos a hacer una oración en el nombre de Jesús Padre Celestial, Dios de amor y Dios de misericordia sigue bendiciendo Señor a través de esta jornada Señor de enseñanzas a tus hijos, a tus hijas Señor en esta palabra que tú quieres impartir en esta tarde en el nombre de Jesús de Nazaret Amén, Amén y Amén Quiero decirme que el título de esta enseñanza se llama Soñadores, diga fuerte conmigo Soñadores, víctimas y quejosos ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Cuando dije quejosos como que usted miró al lado? No sé, pero nadie miró al lado Nadie miró al lado Vamos a compartir la enseñanza Yo quiero hablarles y escuchen esto Siembra un hábito y cosechará su carácter Siembra carácter y cosechará su destino ¿Cuántos dicen amén en esta palabra? ¿Quién es mi 37 y 19? Dicen que de José decían que era un soñador Y cuando lo vieron dicen Aquí el soñador Allí viene un soñador Saben que cuando éramos niños Teníamos la capacidad de soñar Teníamos la capacidad de creer muchas cosas Pero por las circunstancias Por los problemas Ya que sería algo Enfermedad Inqueredulidad Póngale el título que usted quiera Se perdió la habilidad De soñar en cosas grandes Díganle al que viene a su lado Tú serás funcionado A veces Algunos sacó cuenta Y dirán que no Pero a través de esta enseñanza Nos vamos a dar cuenta Si somos soñadores Si nos hacemos las víctimas O si somos quejosos Y de acuerdo a lo que esté dentro de nuestro corazón Es lo que se manifestará En nuestra vida ¿Amén? ¿Cuántos se suben a este tren? Y nos vamos a esta enseñanza ¿Verdad? ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Bien Génesis 37 dijo Vamos a hablar algunas cositas de los soñadores Génesis 37 y 15 dice Y soñó José un sueño Y lo contó a sus hermanos Y ellos llenaban a aborrecerle más todavía ¡Gloria a Dios! Está como para que diga otras cosas El dicto se hace Escuchen ¿Cuál fue el error de José? Contar el sueño de la gente incorrecta ¿Cuál fue el error nuestro? Que a veces nosotros hablamos Con gente que no está a la altura De la circunstancia A veces hablamos con gente Que está tan por debajo de los niveles Que no entiende Lo que tú quieres ser Vos a otro lado Vos no me digan ¿Vos no me digan? ¿Vos no me digan? ¿Vos no me digan? El santo es el Señor Pero escuchen En la forma que tú veas las cosas Todo lo que está en tu mente Todo lo que está en tu espíritu Es lo que tú respetas ser Tengo una noticia para darte Lo que tú eres hoy Es lo que decidiste hacer ¿Sabes? Pero lo que tú necesitas ser hoy Es lo que mañana encantarás Con la ayuda de ser ¿Qué quiere decir? Que José empezó a contar sueños De cosas grandes que venían Pero el asunto no es Que no están los sueños El asunto es que se crean Las cosas Fíjense Hay gente que recibe sueños En las noches Hay gente que dice Yo tengo sueños Y Dios me habla A través de sueños ¿Sabía usted que En el nivel profético En el nivel profético El que tiene sueños En la noche Es el nivel más bajo ¿Por qué es el nivel más bajo? Porque quiere decir Que despierto No lo escucho a Dios Entonces Dios Tiene que dormirme Y bajarme un sueño Para que yo lo encuentre Imagínese Si usted viniera Y me dijera Apóstol Yo le digo Que usted me diga algo De parte de Dios Bueno, a ver Tenés una camisa Por ahí Una almohada Lo voy a tirar media horita Y en media horita Te digo lo que le dijo Dios Andaríamos todos En vez de con Biblia Lo teníamos con la almohada Hay que decir Que hay que decir Esta hora Pero de repente No digo que esté mal Que soñemos Hace unos días Que me tocó O sea Dios nos va a hablar A través de sueños Pero desde el Nuevo Testamento En adelante Los sueños De cambiar bendiciones Entonces no necesitamos Ir a dormirnos Para tener Una revelación de Dios Lo podemos recibir Por los ojos Bien abiertos Si es que estamos atentos Y como a veces No estamos atentos Dios nos inspira Un sueño A nuestro espíritu Cuando dormimos Cuando usted hace algo así Como Algo así Ahí viene Dios Y le manda sueños Y le dice Dormi no despierta ¿Cuántos dicen? Ahí, ahí, ahí Entonces ¿Qué quiere decir? Pero José Tenía sueños Y los que estamos aquí Tenemos sueños Con los ojos abiertos A ver si hay Una herida O sea que no necesitamos Irnos a dormir Para tener un sueño De esos mágicos Sino que podemos soñar Que vamos a alcanzar cosas Porque Cristo Jesús Nos abrió el camino Nuestro Señor Todo lo podemos tener Porque Él nos fortalece Pero hay secretos Que el soñador hace El soñador protege Sus sueños Las soñadoras Protegen sus sueños Y una de las formas Es que Ver con quien hablamos Con quien contamos El sueño Uno puede Entregar un tesoro A alguien Que es un envidioso A alguien Que es un celoso A alguien Que es un criticón A alguien Que es un quejoso O a alguien Peor Que vive Haciéndose la víctima Por eso Hermanos queridos Que hoy En este viaje Nos meteremos Con algunas cosas Interesantes Que los soñadores Tienen Levante su mano Bien fuerte Y diga conmigo Donde hoy estoy No es todos los lejos Que voy a llegar Donde hoy estoy No es todos los lejos Que vas a llegar a todos Vas a decir Amén Esa palabra Escuchen Los soñadores Son visionarios Saben que hay que Ensanchar la mente Que hay que Estarar en la mente Para después Actuar Escuchen Tu victoria Está aquí Después Se manifiesta En la realidad Si tú dices No puedo No puedo No puedo Tú nunca vas a poder Tú tienes Que ensanchar Fíjate que dice La vida Ensancha tu tierra Ensancha Ensancha Pero Imagínense Si le dijéramos A un pastor Pastor Alquila un salón Para diez mil personas Dios te lo llena de alma Amén Y el pastor Hace como los brillos Dios mío Hijo de Dios No entra Hijo de Dios Que amo Porque Él no lo ensanchó acá Aunque de la boca Por afuera Lo dice Él no tiene que ensanchar aquí Por ejemplo ¿Quién va a ir a las naciones Aquí administrar Algunas naciones Levanten A ver Bien ¿Seguro? Seguro ¿Tú vas a ir a las naciones? ¿Ha sido alguna nación ya? Bien ¿Quién te parece El año que viene Guatemala? ¿Qué tal? Te hago una agenda Para el año que viene Yo me sumo al pastor Yo me engancho por él Lo que le cae Él me tiene que calificar a mí Hay alguno que tiene que decir Yo me sumo Yo me sumo Pero en fin Y si te digo Que serán cuatro naciones ¿Qué tiene que hacer El número uno? Acá su palabra Su capa a Zapote Hoy tiene El lunes tiene que activar La palabra A Zapote Porque si no No puede salir ¿Sí o no? En el norte Puede ir a su país De chino Pero a mí me toca El próximo año Estar en España Estar en España Para el mundo Estar en España Estar en España ¿Qué tal? ¿Qué tal? Por su tanto Suecia Escosa ¿Qué tal? Voy a mitad De otro regreso ¿Qué te parece Si te digo Mira acá Tienes 30 días Para ir a clicar a Europa ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, no, no Se me quedó Mi palabra Gracias Dos monedores O sea ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Híjole El enemigo Yo lo tengo Y te prometo Delante de todos tus hijos Que te traen una gente Algo que va a ser dos semanas Algo que va a ser dos semanas Algo que va a ser Si te anima No, porque alguna Tiene que ser Amén Si me anima A mitad de año Yo te ingreso De Europa y de África Y te entre en un país Para que vayas ¿Qué tal? Te gusta de Marí ¿Te gusta París? ¿Y París? ¿Y París? Ah, pero bien Bueno, etá pensando en España Hay que ir a la italiana de esta hora ¡Ay, ay, ay! Porque antes de viajar y para dar un boleto hay que viajar acá. Tú tienes que llegar. Véganme los consejadores, ¿no? Sí, amén. Mente es la que tienes que activar. Por eso dice, amaráte al Señor con todo tu corazón y con toda tu mente. Y la mente, si no es mente de Cristo, es taller del diablo. Amén. O sea, es mente de Cristo, o sea, es taller del diablo. Escuche, escuche. Los soñadores son misionarios. Saben que hay que ensanchar la mente. El sueño está ligado al soñador. Diga conmigo, el sueño está ligado al soñador. Si usted tiene un sueño egoísta, si usted es un soñador egoísta, hay egoísta, ¿no? Aquí en México, uh, ayer aquí tiene muchos. Pero acá uno, en todos lados. Hay gente que sueña para sus propios deseos personales. Pero cuando tú entiendes, voy a tirar algo poderoso. Cuando tú entiendes que tú eres el sueño de Dios. Amén. Díganle al que te haya soñado, tú eres un regalo del cielo, ¿no? Díganle, díganle, tú eres un regalo del cielo. ¿Por qué? Porque si tú entiendes que eres un soñador y que Dios soñó contigo, Dios pensó en ti antes que se crearan todas las cosas, antes que la fundación del mundo pensó en ti. Y él dijo, este es mi regalo. ¿Me entienden, hermanos queridos? Usted es un regalo de Dios y es un sueño que tiene que cumplirse. ¿Sabía cuál era el sueño de Dios? Que Jesús salvara el mundo. Y Jesús lo salvó. Y le costó muchísimo, mucho le costó al Señor. Usted tiene un sueño que cumplir. Si usted me dice, ah, mi sueño es una casa, un auto, tranquilo, eso viene por añadidura. Cumplir el propósito de Dios. Ser un hombre de éxito y una mujer de éxito es cumplir el plan y el propósito que Dios tenía en nosotros. Amén, mis hermanos. Mire, el soñador dice, me caí de la bicicleta, pero no perdí el espíritu. Usted sabe que a la lagartija usted le corta la cola. Pero le vuelve a crecer. Pero a la cola corte el lagartijo y no le crece más. ¿Qué quiere decir? Que si alguien siquiera procederá a algo, no sé. Si usted... Oye, ya. Escuche. Si usted puede hacer un auto, tranquilo. No vuelve. Si usted puede hacer una casa, tranquilo, la casa vuelve. No sé si el mundo lo cree. Pero si la casa lo vea que usted, ¿a usted quién lo va a reproducir? Diga conmigo, estamos en extinción. Somos únicos. Pero usted puede... Yo me he hecho un auto, me he hecho una casa. Mire, mire de cosas. Dios me puede recuperar. Bueno, está de movimiento. Todo se puede recuperar. Porque usted es como el lagartijo. Mire que tiene a su lado. No soy una lagartija, dice. Sos como. O sea, que te cortan las coles y te vuelve a crecer porque estás bendecido. Amén. Amén. Mire, la Biblia no dice, será bendecida la entrada y la salida. Tu entrada. Y tu salida. Tu entrada. Vamos, diga conmigo tu entrada. O sea, si usted no entra, no hay bendición. Por ejemplo, le doy un ejemplo. Su casa, su auto, su ropa, todo lo que tiene, eso no es la bendición. Este es el efecto de la bendición. Amén. La bendición es usted. Amén. 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 Gloria a Dios. Voy a abrir a la pared. Amén. Usted es la bendición, Señor. Amén. 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 ¿Cuánto creen que he venido en la bendición? Amén. 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 Es la bendición, porque el asunto es que usted lo crea. Y yo lo creo. ¿Cuánto lo creen? Amén. Amén. Todo lo que usted tiene que es consecuencia de la bendición. Usted puede estar en un auto y usted dice, está lindo, pero si lo pierdo, hay problema. Dios me dará otro. Amén. Pero si el auto me pierde a mí, no hay otro igual que tú. Tú eres único, porque Dios te creó único. Amén. 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 Gloria a Dios. Ahora, fíjese. Los enemigos de los doñadores. Número uno, esclavitud. Número dos, baja autoestima. Número tres, orgullo. Díganos, amigos. Número uno, esclavitud. Número dos, baja autoestima. Número tres, orgullo. ¿Por qué decimos que esclavitud? Porque dice en el Salmo 126, cuando el Señor nos hiciera volver de la cautividad. Fíjense que es un Salmo que lo cantan muchos, cuando el Señor nos hiciera volver de la cautividad. Pero presta la canción. Esta canción, esta canción, no es una canción al pueblo, es una canción a la iglesia. Y tenemos dentro de la iglesia miles y miles de personas que nos pueden enseñar. que nos pueden enseñar. ¿Por qué? Porque hay una cautividad. ¿Sabes lo que significa la palabra cautividad? Un encarcelamiento, una prisión en su mente, en su espíritu o en su alma, que ha fragmentado los accesos de parte de Dios. Entonces hay gente que no puede soñar. De repente alguien dice, porque el 2014 será un año tremendo. Quiero hacer tremendo, sí. Tanto de Guadalajara en Guadalajara en Guadalajara. Le tienen la piedra del piso y de Erro. Todo está de mar. ¿Sabes? Porque hay un cautiverio que no le deja soñar. Pero los mensajes del cautiverio dicen que seremos como los que sueñan. ¡Ah, ah, ah, ah! Quiere decir que no todos tienen la capacidad de soñar. Y dice, nuestra boca se llenará. La boca se llenará. La risa. No sé cuánto le matas de la risa. Amén. Reírnos, gozarnos, alegrarnos, silbar. Así cuánto le matas de la risa. Y va silbando, y va cantando, y va llenando. Contento a veces. ¿Pero por qué? Porque es la injusticia. Uno de los enemigos es la esclavitud humana. Escuchen. Que en ninguna esclavitud, ya me sé falta de perdona, misterio, fornicación, engaño, lastimia... Póngale bien lo que se quiere. Dice, esto tampoco te quite lo tan grande que es terrible. Tener esta libertad que le implicamos en Cristo Jesús. Dice, conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Pero dice... Hay una segunda libertad. Dice, pero si conociere verdaderamente al uso de Dios, seréis verdaderamente libres. Amén. 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 Uno de los enemigos de los soñadores es la esclavitud. El segundo enemigo de los soñadores es la baja autoestima. Y la baja autoestima son, diga conmigo, los hermanos al contra. 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 La Biblia dice que no debemos tener más altos concertos. Pero tampoco te tirés abajo. Deciros que tenés a su �ó. No sea recompra. Se insulta. No, no, no. No, no, no. Porque el Cristo poderoso que predicamos no murió por los santos. Murió por ti, porque tú eres inmostante, tú vales mucho. Imagínense, ¿usted haría la vida con un perro? ¿Usted haría la vida con un perro? Por más que lo quiera. Un Rockweiler, un Pitbull, un labrador, un Cocker con orejas largas. ¿Usted haría la vida con un perro? ¿Usted haría la vida por una persona que no conoce? Ay, ahora me va a decirlo. Yo sí la tengo que llevarme. Bueno, tengo que lo prometo en el medio de la calle que está en la otra buena persona. ¿Usted haría la vida a nadie? ¿Quiere que le diga algo? ¿Sabe por qué seguimos a Jesús? Porque no hay otro que nos ofrezca más que Dios. Porque si no la gente sentía otro y lo cambiaría. Pero lo único que ofreció vida eterna y volvió del amor es Jesús. Amén. Mahoma, su tumba está ahí, pero la de Jesús está vacía. Amén. 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 Se le paga 2 millones de pesos mexicanos, pesos más, pesos menos, por lo que pagamos por Sansón. ¿Qué quiere decir? Usted vale mucho. Y que su propio se tiene que cumplir. Ah, me quiero decirles algo. El cabro está dispuesto a poner 2 millones. ¿Por qué? No, no, yo me puedo tomar ninguna hierba. ¿Cómo 2 millones? Yo no valgo más que estas 2 moneditas, unas cosas. Usted valía mucho. y usted vale de estas dos millones usted vale mucho, mucho aunque estas de diez pesos usted vale mucho, mucho, mucho porque dio la vida y no la dio para que usted no cumpla el propósito sino para que él canse su destino, el tercer enemigo es el orgullo el profeta Elías dijo, solo yo es el amo y viene Dios y le dice, tranquilo tranquilo que es de mi que no doblamos sus rodillas a Baal mire que tiene a su lado por favor, póngale la mano y diga de él, no eres la mamá de Tarzán no eres ni la última tocantora del diablo así que agarra el catecito y dice, chiquitín chiquitín hay muchos más que están en tu lugar horribles 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 me van a llamar y diga conmigo lo que me ilumina lo que me ilumina me enfoca a mi destino usted dice que se iluminado en esta hora con la palabra usted vale mucho o sea que, número uno un enemigo trabaja a su destino número dos el orgullo y número tres la extravitud el orgullo mire el que tiene su lado y diga esta palabra el orgullo es como el mal aliento como el mal aliento todos saben que tenés mal aliento menos tú entonces, ¿qué pasa con los orgullosos? Dios con los orgullosos tiene un plato especial ¿sabía? pero podemos llegar a ganar si vamos humilde si no vamos humilde lo vamos a perder como nos pasó el día pasado ¿cuántos quieren ganar en el mundial de solida? dígale al que tiene su lado vamos un altamanito dígale baja el copete para poder entrar si no nos entra ¿amén, mis hermanos? sí, amén ahora si usted me da el estilo a mí entre uno orgulloso y uno que tiene falsa humildad déme lo orgulloso déme lo orgulloso pastor si usted tuviera que elegir entre un pan sumilde y uno orgulloso tiene el orgulloso que en algún momento Dios lo baja del carajo ¿amén? lo baja porque lo ama no ama el orgullo lo ama él ¿amén? tiene que Dios aborde y quiere expresar lo que no ama expresar entonces lo ama el orgulloso no es el orgullo que tiene en cambio usted capaz que está abrazando a uno que tiene falsa humildad y el orgulloso tiene que el orgulloso dice a mí no me gusta esto ta 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 pero se mostró no hubo hipocresía en cambio el que tiene falsa humildad lo va a abrazar el pastor y cuando le abraza Dios lo bendiga lo amo lo amo a matar lo amo a matar lo amo a matar que es gravitud bajo la autoestima y orgulloso y ahora viene señoras y señores en esta tarde les quiero presentar a los que se hacen las víctimas mire el que tiene a su lado y dígale vamos a hablar de tu prima ¿quiénes son los que se hacen las víctimas? número uno son los que usan el dolor para dar rastro son los panes mojados son aquellos que dicen algo así como nadie me entiende nadie me ama nadie me gusta nadie mire al lado por favor en esta tarde lo que vos pasaste no es nada a comparación de lo mío y las víctimas se juntan con más víctimas son los que te llevan y te proyectan a la lástima están tristes están pasando un momento imagínese una pareja un matrimonio de problemas dan las patadas discusiones y ella en vez de ponerle una alabanza algo que le alimente su espíritu en vez de ponerle a par con juicio mete ahí y Marco Antonio Solís nada más difícil que vivir difícil entonces si estaba en la tristeza se hundió más en la tristeza sufriendo de la pena se agarra las galletitas y se tiene que cortar las galletas desde la galleta cuando se va a dar alguien pinta a la galleta a la galleta guau ahora llegar conmigo y se vienen los quejosos los quejosos son estos que dicen la culpa la tienen todos la culpa la tiene Orián la culpa la tiene Dios la culpa la tiene el pastor la culpa la tiene la pastora la culpa la tiene mi marito la culpa la tiene mi suegro la culpa aquella, como no sabía que más sabía la culpa, pero nunca pensó que la culpa era de ella o de ella. Los culposos nunca se hacen responsables de lo que les pasa, le echan la culpa a los demás. Los culposos dicen así, viene alguien y le dice, conseguí trabajo y el pejoso le dice, pero ¿cuánto te van a pagar? Viene el pejoso, el amigo del pejoso y le dice, me compré un auto. ¿Qué pago? Te compraste un auto y yo a pie. ¿Qué culpa tengo yo? El pejoso no me trabaja ni un día nada. ¿Sí o no? El pejoso viene y le dice una persona, ah, el pejoso, Dios me dio un novio después de dos años de oración, después fútbol de sesenta lluvos. Mentira, pues, ¿qué? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Estáis enifianos? Entonces, ¿qué tal? ¿Puedes ver? Bueno, pero usted, mixta, como si no pasa el pejoso y le dice, con el yquil, el pejoso, es el pejoso, es el pejoso. ¿Que le El quejoso, el quejoso siempre va a estar pensando, y una de las cosas que nos ocupa el quejoso son los cambios, nos quiere cambios. El quejoso dice, yo estoy mal, vos estás mal, tú estás mal, el mundo está mal, todo está mal, todo está mal, Dios mío, por mí me lo juro. Pero también está el primo del quejoso, que nos llama quejoso culposo. El quejoso culposo dice, yo estoy mal, pero vos estás soltando. Venga conmigo, bendito y adiós. ¿Qué hay que hacer con los quejosos? Número 1. Aquí viene, ahí está, se ve aquí. 20 cielos. Número 2. Ora, número 3. Ya que no están caminando ni para la puerta. Saluda, árboles. Número 4. Bye, bye, bye. No te juntes con ellos. Si te juntas por ellos, te anivelarás, pero para abajo. Amén, amén. Y tú no estás para anivelarse para abajo, tú estás para anivelarse para arriba. Aleluya. Porque tú fuiste creado y diseñado para estar arriba, para hacer cabezas y no trajes. Amén. Amén. Entonces, tenemos que cambiar, no podemos estar mucho tiempo con los quejosos. Amén, amén. 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 Apóstol nos enseñó sobre la no humanidad. ¿Tanto significa la palabra no humanidad? Significa tener la capacidad de a lo malo encontrar algo bueno. Un ejemplo, el auto se dio vuelta en la carretera, no quedó nada. Todos lastimados, pero el que tiene no humanidad dice, pero por lo menos está lo mismo. Los romanos destacaron todos, llegaste a la casa todo desvalizado. Y vos decís, menos mal que no colgué esta ropa si no tuviera un chico. Te dígame, me hubiera quedado como Adán. ¿Me entiendes Adán? Tiene expositivo. No lo quedaba con nadie, porque es iluminador. Él dice, y bueno, si me lo quitaron, algo mejor vendrá. El soñador viene y dice, se quedó sin trabajo. Y el soñador dice, qué lástima, necesitaba otra. Pero algo mejor vendrá. En este trabajo, algo mejor vendrá. Por ejemplo, el que no es soñador, ¿qué hace? Así como el chavo de los chavos. ¡Shhh! 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 El serenil, la infinita se apagó. Pero que es soñador, dice, lo perdí, pero algo mejor vendrá para mí. Amén. Porque así es Jesús. Entonces es valiente, es esforzado, tiene fe, tiene paciencia. Agárrenle el cachete al que tiene a su lado. Ya no llores por los perdidos, luchas por lo que tienes. Ya no llores por los perdidos, luchas por lo que tienes. Amén. ¿Cuánto dicen amenazada? ¡Gracias! Entonces, abárrenle el cachete al que tiene a su lado y diga algo con estas palabras. ¿Tú tienes paciencia? Porque puse una de las virtudes, una de las virtudes del soñador es que es paciencia. Y la paciencia no es un don, es un fruto. Amén. y el fruto se obtiene estando mucho tiempo en el Espíritu Santo. Entonces, si usted no tiene paciencia, tengo que dar una noticia. Necesita estar en el Espíritu Santo. Si usted se invita por morita, ¿hay algún chiquita por acá? ¿Algún por morita enseguida? ¿Se manifiesta el pincón de adentro, el crepe pur? No, 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 no. Usted tiene que ser paciente porque lo que no vino hoy es porque está procesándose en su vida. Lo que mire, hermanos queridos, escuchen, yo tengo un sueño en Cristo Jesús, llegar a Canistán con la palabra. ¿Pero sabe por qué todavía no quisiera Canistán? Es un finito. Porque estoy en un proceso, porque usted y yo vivimos en un proceso y moriremos en un proceso, pero el proceso me llevará al suceso. ¿Y un día yo voy a llegar a aquel lugar? ¡Amén! ¡Amén! Porque se ha engañado un poco. ¿Y un día usted ha llegado a aquel lugar? ¡Amén! ¿Y usted cuándo? ¿Usted cuándo? ¿Usted tiene que entender que lo que hoy está viviendo es un proceso, pero que el sueño es caro? A mí un día me dijeron, ¡Dejado, que algo de locura en este! ¡Qué va a ir a las naciones! ¡Qué va a ir! Yo estaba en la Argentina. ¡Qué va a ir! Y uno le dijo al otro, si soñar es gratis, tengo una noticia para dar. ¡No es gratis! ¡Es caro! ¡Es caro soñar con los ojos abiertos! ¿Usted quiere soñar barato? ¡No! ¡Cómase una miraleza de mala noche y va a soñar! ¡No! ¿Usted quiere soñar caro? Usted va a encontrar gente y va a decir, no, no, no va a llegar a una tía, no, 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 no lo va a lograr. Pero usted tiene que creer que usted es el sueño de Dios. Que Dios lo pidió para cumplir un propósito. ¡Qué triste, ¿no? Pensar en Sansón cuando él derriba las piedras, derriba los muros y caen esas columnas que pueden ser tres mil filisteos. Y sí, Dios le devolvió las fuerzas a Sansón, pero todo ese propósito que Dios tenía en Sansón quedó debajo de las piedras. Que el propósito que tú eres no quede debajo de las piedras. Y tampoco vas a parar en el cementerio piedra cara. Un día iba caminando en el cementerio y Dios me ministraba y me decía piedra cara, barata, cara, barata, cara. Le dije, Señor, ¿qué quieres decirme? Me dice, barata, porque nunca cumplió el propósito. Cara, porque lo podía cumplir y no quiso. Usted tiene un propósito para cumplir. Lo tiene que cumplir. Amén. Lo siento que para eso fue creado y diseñado. ¿Cuánto venían a ver? Dios me dio. Ahora escuche, vaya conmigo a San Mateo 13, por favor. San Mateo 13, estamos dando para los que llegan recién, la enseñanza, soñadores, víctimas y quejosos. San Mateo 13, versículo 4, dice así la palabra del Señor, San Mateo 13, versículo 4, ¿cuánto dicen amén en esta? San Mateo 13, dice así, ¿cuánto? Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brosó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio bruto para el ciento, para el sesenta y para el treinta por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y empieza el Señor a explicar, a contar una palabra. ¿Por qué tenía que criticarse en palabras? Porque había mucha gente activa que no quería recibir el mensaje. Entonces, Él formaba una parábola para dejar adentro a los que sí querían recibir el reino y dejar afuera a los que no querían escucharlo. Es como si usted, ¿quién y de quién le pregunta a mí? Vamos a suponer que viniera un alfino y me dijera, pero le hago una pregunta. Yo, ¿por qué es que otro se lo pregunta con tanta altivez y yo le doy una respuesta en parábola? Y le voy a dar una respuesta en parábola porque los antiguos nunca quieren recibir el reino, quieren enseñarse el reino, sin vivir en el reino. Entonces, Jesús empieza a hablar en parábolas, pero cuando la gente lleva a los niños espirituales, recibieron con gozo, dijeron, nosotros somos la buena vida, la buena, y viene la buena semilla. Él les quiere y nos empieza a explicar la parábola. Ahí mismo en el capítulo 13, versículo 18, Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Fíjense, puede venir el diablo y acercarse tanto a tu corazón de robarte la semilla. Qué tremendo, ¿no? O sea que, Él puede venir y acercarte a tu corazón. ¿Sabes por qué? Él se acerca a tu corazón y no a tu espíritu. Porque tu corazón y el mío 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 dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Usted puede decir con el corazón que lo ame y al rato puede estar odiando a la persona. Con el corazón variable. ¿Quién lo conocerá? Miren, que en la zona de la izquierda ¿Quién te conocerá? Más que Dios. Nada. Corazón, con el corazón se habla, con el corazón se confiesa, con el corazón se ove. Fíjense, ¿qué tan cerca está el odio de la voz? Muy cerca. El corazón. El corazón. Algunos dijeron, si hubieras escuchado tu corazón, nunca lo escuches a tu corazón. Porque el corazón es engañoso. Algunos dijeron, tú ve un palpito, una palpita, una palpita, tranquilo. No escuches el corazón, no escuchas a tu espíritu. Aunque con el corazón se cree, pero el corazón se puede desviar. Sabía que hay gente que por dejar de llevar por el corazón fue buena y lo que ellos creían que era bueno fue malo. Hay que tener a veces menos corazón y más espíritu. ¿Habéis, no? ¡Bien! 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 Miren, miren lo que dice. Sigan bien. Cuando el mundo es la palabra del reino y no la entiendes, ¿qué significa esta parte? Conocimiento. Hay que tener conocimiento. Viene el malo, o sea, que arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Dice el número 2, versículo 20. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Haganle el nombre al que estén ayudados y díganle, ¿tú eres de corta duración? ¿Por qué? Porque los de corta duración son estos que ¡Haliluja! ¡Cabón! Están media vuelta en el aire y de... van saltando a gente ¡Pum! Cantan, chifran, lloran. Pero si te invito, no me acuerdo. Es gente emocionada. Y escuchen, los soñadores gobiernan sus emociones. Le voy a preguntar a los maridos, pero no me respondan. Por favor, no me respondan. ¿Cuántas veces te dice tu mujer me ama? Pero no me responde, por favor. No me dice, ¿qué acabo de hacer? ¿Qué nada? Pero ella necesita que se lo diga así. 1, 2, 3, y... pero el vivo que da el corazón, teniendo de todo, hermano, un brazo, un brazo, un pez, un pez, un pez, un pez, un pez, un pez. y desaparece. Cuánta gente emocional. Escuchen, una vez me dijo un hermano, estaba predicando y me dice, perdón, pastor, perdón. Y yo dice, sí, me dice, perdón, perdón, sí, sí, perdón, ¿qué te voy a perdonar? Decime, decidió para saber qué te voy a perdonar. Me dice, perdón, perdón, y se vino para adelante. Y agarró el micrófono y dijo, Dios me dijo que debo estar al lado del siervo de Dios porque él es un siervo de Dios. Todas las veces decían, amén. Y Dios me dijo que tengo que ser el escudero de él. Y yo lo miraba y yo lo miré, este muchacho. Y Dios me dijo que tengo que estar al lado de él para cuidar a David y a mi crecer. Y a partir de hoy voy a hacer su sombra. Cuando usted vaya, yo voy a decir, donde usted vaya a predicar hay que estar aprendiendo a su lado. Y cuando tenga que salir ahí estaré. Y cuando usted me necesite ahí estaré. Uy, Dios. Alguien diga, esto está dando a mi rojo. Yo dije, no, ¿qué? ¿Sabes qué? Cometí un error. Tenía que haberle sacado una foto de mano. Nunca más lo volví a ver. Nunca más. ¿Cómo se me dice que la foto empezó a acordarse de eso? No sería un hermano político, negro, como él, que promesa. Menos mal que yo no era mujer porque yo ya había creído ahí y estaría embarazado. ¿Ves? ¿Ves? No es un gozo. Nada. No es un emocionado. Todo es sentimental. Pero Dios no es sentimental. Diga conmigo, Dios no es sentimental. ¿Y por qué nosotros somos sentimentales? Fíjate, algunos dicen, y hermano, te arreglaste con tu lluega. Te arreglaste con tu lluega. cuando yo sienta voy a ir a lo de Dios. Y también ¿por qué? Por sentimiento. Tenés que ir porque es matazo de todo. Amén, amén. Entonces, queremos espiritualizar lo que no ha hecho espiritualizar. no es por sentir, no es por sentimiento, no es si tengo ganas. ¿Qué hace usted si su esposo, amor, sonó el reloj, levantate, que tenés que ir a trabajar. Hoy no siento de la bendición. Sí, te levantamos, te levantamos. A no ser que te envuelva, pero hoy no siento. El Espíritu me dijo que no. ¿Pero qué Espíritu? Espíritu de error. A menos vamos. Entonces, cuando nosotros un perciento decir que bueno, se vuelve a que me lo digas porque no es Dios. A ver tú. Aunque me metas en un círculo bíblico. Presiento esto. Una hermana hace mucho y dice, si me quema, anda el diablo. Si me quema, anda el diablo. No le voy a decir a un periodista que se quema en el diablo, pero piensa con Dios. Él que te habla las cultivezas y tonteras todo el tiempo. Si yo lo siento, si yo siento, cuando yo siento, cuando no es lo sentido. Imagínese, y de Pedro, Señor, paga la luz, cuando yo siento. no es lo que siento. A veces no es precisamente, pero está en el diablo. Y hay que perdonar y que si perdones, tener mi sentimiento, es decir, hay gente que dan ganas de matar a la persona. Pero no es por sentimientos. Si fuera por sentimientos, se andó siendo un moneda. ¿Verdad? Si es porque hacía una imposición de mal. Ay, bendito, bendito. Pero no es por sentimientos, no es por lo que siento, es por lo que Dios me enseña en su palabra que me permite. Perdóname. No me dejes, pero perdóname. Amén, gloria a Cristo. Ay, bendito, bendito, Amén, bendito. Oh, Señor Jesús. Siga contigo. Bendito. El que fue filtrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Oh, gloria a Dios, y una parte buena y oye la palabra. Pero en las manos de este mundo, de este siglo y en el daño de las que quejas ahogan la palabra y ya se impugnó. ¿Quiénes son estas personas? Las personas materialistas. Las personas que en vez de poner primero a Dios, ponen primero sus intereses materiales. Mire, hermano, una vez que un hermano llegó a la iglesia y me decía en lo que? Y me dijo Pastor, pues no tenemos ni para comer. Estamos en la miseria. No te preocupes. Hablé con los hermanos y le hicimos una canasta y le hicimos un peligro y le pedimos dinero. Digo, pero por favor, no te llevo y congregate porque Dios te va a abrir las puertas. Sí, amén, amén. Al otro punto llegó. Fue lo mismo que todos. Todos llegaban a las 7, 7 y 20, pero cuando llegan tarde siempre nadie viene al lado. Pero bueno, ven a conocer Luis Miguel no a las 3 y agarraba las cosas y gozo tenía, limpiaba la regla de la vida. ¿Cómo está Jorge? Yo para mí contento porque Dios me va a dar un trabajo. Usted dijo que Dios me iba a dar un trabajo. Sí, se va a dar. Pero el genio se refiere y terminaba la reunión y el que hace la fiesta terminaba un semestre. él decía no, no será que hay que acomodar las fichas, no será que hay que ayudar, no será que hay que limpiar, no será que te lo estoy diciendo a vos en esta hora. No será que no será. Y entonces él le caía la ficha, le iba conmigo, le caía la ficha. Y había notado y colaboraba y le sentía sus manos. Tres meses. Y yo decía ¿qué es el método? Y si se me convierte no lo paro más este, ya lo vuelvo. El ánimo que lo miré con el corazón, ¿no? El ánimo. Y cuando pasó el tiempo nos miraba y dice no sabes, el lunes me quiso trabajar y encontré trabajo. Gloria a Dios los hermanos celebramos y tres meses Jorge consiguió trabajo. Fue el último del día que lo mismo a Jorge. Nunca más. Y los diables le digo Jorge, ¿qué te pasó que no vienes a la iglesia? Y me dice no, yo no puedo detener mi trabajo. Yo no puedo detener mi trabajo. Le digo menos más que ando sin Biblia capa donde al final te la partidia en la cabeza. Soy el desgraciado de tu hermano de Nacho. Dios te bendijo y ahora te da una espalda de Dios. Ah, yo por lo menos te lo voy a decir la cara eso no se hace eso no es de hombre. Lo menos que podés hacer es que me da la gracia de Dios con todo lo que es de Dios. Pero no fue porque mi jefe me pidió que trabaje con los amigos pero vos tenés una mujer más grande que es el Señor. Porque el trabajo terminó así por él. Y ahora le dan la espalda de vos. Bueno, ¿te llamás billetes? ¿te llamás bravo? Nunca más me ha hecho la biblia. materialismo. Así es mucho. Reciben, escuchan. Ah, qué bueno. Amén, qué interesante. Pero el dinero ahogó la palabra. ¿Por qué? Jesús dijo nada que puede servir a vos, Señor. Pero es que hay mucha atención que Jesús no le llama Señor a ningún momento. No le llama Señor a ningún espíritu, pero sí le llama a Señor el dinero. o sirves a uno y aborrecerás al otro o viceversa. No se puede servir a los señores. Se sirve a uno. Y le cuento, hermanos, qué es. Yo tengo un viaje a África el próximo año y estoy orando por los recursos para que Dios me dé los recursos para que yo venga a la Kenia, África. Entonces, estaba viendo una película con mi hijo y la película decía el que tiene el dinero tiene el poder. Diga conmigo, el que tiene el dinero tiene el poder. Yo pensaba en la que estaba el que tiene el dinero tiene el poder. Señor, ¿por qué se terminó esta frase y me acosté a dormir y le dije Señor en la película decía el que tiene el dinero tiene el poder? Y yo necesito que tú me ayudes para viajar aquí en África y necesito dinero y me encontré a dormir. Y Dios como despierto no lo escuché me mandó un sueño. Y en el lenguaje en que Dios me habla a mí me dijo cabezón ahí te mando una para que te amigues. ¿Cuánto le dicen a mí? ¿Cuánto le dicen a mí? Y me llegó a su mano y en el sueño decía el que tiene el poder tiene el dinero el que tiene el dinero tiene el poder Dios así y Él me dice mía la plata y mío es el oro yo para decir no tú tienes el poder de todas las cosas ¿Cuánto le dicen a mí? nosotros el que decían lo que le hago es y descansé y dije Señor tú me vas a proveer porque si tienes dinero tienes el poder ¿Habrá alguien que tenga más que dos? O sea que usted y yo somos hijos del pueblo del pueblo es tremenda ¿no? Tenemos tarjetas grandes entradas grandes yo le digo a los hijos de los dueños le traen cosas vamos a decir eso yo a mí me voy a dar algunas cosas porque somos hijos del pueblo y por qué usted cree el otro día me dijo un pastor bienvenido a México esta es su tierra y yo por dentro le dije gracias hermano por dentro dije gloria a Dios pero bien adentro le dije Señor siento el mismo porque soy un pueblo de Dios amén gloria a Cristo aleluya usted para Argentina usted no es argentino eso es eso ese es lo tipo de Dios todo el mundo ese Dios vive por herencia amén amén ahora escuche el último más el que fue sembrado en buena tierra levanta su mano y yo este soy yo este soy yo este soy yo este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce al viento al sesenta y al treinta por uno clave para los soñadores los soñadores no son emocionados los soñadores confundan sus emociones me acuerdo un día estábamos tenía que pederar en una iglesia y llevaba muchos días fuera de mi casa y extrañaba a mi esposa y extrañaba a mis hijos y le pedía al pastor si por favor me dejaba entrar en el altar para orar y llorar entonces el pastor me dice pero por qué me llevo muchos días extrañan a mis hijos extrañan a mi esposa yo así no puedo ministrar yo no puedo impartir tristeza a los demás necesito entregar cosas en el altar el pastor me dio permiso de como veinte minutos parecía una botella que caía agua agua así en las lágrimas pero cuando me vacié de mí mismo ahí yo te pudo entregar algo tú no puedes recibir si no te vacías de ti siempre te vacías para poder estar lleno pero del agua correcta no de agua amable de tristeza ni de dolor sino de bendición los soñadores nos sujetamos sabemos cómo cobertar las emociones y usted y yo fuimos creados para alcanzar nuestro destino y nuestro propósito escuchen como sea de grande su proceso así de grande es su sueño si su sueño es grande su proceso será grande si su sueño es chiquitito un ejemplo si usted se perdió por la suelda será grande su sueño no estamos hablando de los estabas pero si estamos hablando de problemas y de dificultades si su sueño es pequeñito su proceso es pequeño si su sueño es grande su proceso será grande ayer murió un hombre de 10 años en Argentina que dijo que un hijo es de los malos niños 10 años con 12 años ayer después con 12 años 10 años ¿sabes? en el Facebook usa un mensaje venga a tus hijos abraza a tus hijos abraza a tu esposa lleva a mi una rosa en tu madre saca pa' a tu abuela dan un beso a tu padre cosas que son grandes que las puedes hacer a vos ellos hoy no lo pueden hacer porque el niño el niño los soñadores suelen siempre exterminar ellos creyeron que el niño y aunque no llegó en el espíritu y lo lograron como siempre creyendo en la palabra gloria a Cristo usted tiene que ser un soñador no permita que nadie deba capturar el sueño porque usted va a alcanzar usted lo va a alcanzar cuando vino el terremoto a Haití yo estaba en la Argentina nosotros llorábamos de ver lo que pasó en Haití le dije Dios por favor dame la posibilidad para ir a Haití llevar ropa alimentos medicinos y este año los poderes hasta los empleados los dados aleluya